Vamos a complacer rapidito con más música a los demás nuevecinos Hoy para mi canal ya la mix en mi señor Vamos a complacer rapidito con este tema nuevecino 2014 La música de Grupo Jalado para los Ceres Es lo nuevecito Jalado esta noche Mister Vamos a bailar Vienen los amores La música Jalado con sabor Vamos al sabor Mister Hay unos señores dicen Un mexicano por su bandera Una nación por la paz Borros de la B6 Vuelven a anunciar Para Jesse Quique Hasta para Brucey Marías Pancho Mateo Calaca Y Superalda Todos los burros de la besa Hoy y siempre Y para siempre Más Dice Hasta para Toda la familia Ordoñez Cruz Ordoñez Amador Ordoñez Najera Ordoñez Sánchez Cortés Ordoñez Toda la gente de Matlahuacala De parte del tiburón 100% la pesadilla Y sonido Mister Es para los traidores Andes románticos Ahora El Papito Porque lo dijo Goku Lo confirmó Vegeta Morros pobres Chapos tristes Chicas pesadillas Los perros del planeta Por siempre y para siempre Mister En el sabotecero Se llama Es el Cristo Cristo de oro Escucha Escucha Ey 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 de oro que me dio la La presencia sonido tremendo, cuando lo miro yo yo, la presencia de Manuel Miento sonido tremendo, abrừa la puerta� parting, que sebra el sabor de ser, ay Cristo de oro, échame tu bendición, ya la azis me就nia el sabor de ser, ay Cristo de oro, échame tu bendición, yo la azis me llamo ay Cristo de oro, échame tu bendición, yo la azis me llamo ay Cristo ¡Suscríbete al canal! El grupo jalado y por supuesto también el papito de los sonidos, sonido Mister Banco para ti.